Chamarrita de mi vida Te quiero tanto, se fue mi calma Cuando llegan a mi mente los recuerdos de los besos que me diste quiero correr atrás de ti La quiero tanto, con todo el alma Y este tormento, se fue mi calma Pero yo te juro muñequita, llevarte dentro de mi alma Conservar siempre mis pechos de grandeza que ha nacido Y quererte siempre, siempre que yo pierda la razón Te quiero tanto, nenita La vida siempre es maravillosa cuando tú estás a mi lado Y este sol se pone triste y ya no brillan las estrellas Y las ruedas se marchitan cuando te alejas de mi Vive la vida que es para ti Cultiva flores en tu jardín Nunca te sientes a descansar Porque verás lo que va a pasar Cuida tu vida, tu suertilla Si no tu amor se te escapará Si ya encontraste quien te ame ya Cuida por siempre tu felicidad Marita de mi vida, si supieras cuánto te amo Desde aquella tarde en que te conocí La quiero tanto, con todo el alma Y este tormento, se fue mi calma Cuando llegan a mi mente los recuerdos de los besos que me diste Quiero correr detrás de ti La quiero tanto, con todo el alma Y este tormento, se fue mi calma Pero yo te curo, muñequita Llevarte dentro de mi alma Conservar siempre en mi pecho la grandeza que ha nacido Y quererte siempre siempre en que yo pierda la razón Te quiero tanto, nenita La vida siempre es maravillosa Cuando tú estás a mi lado Y hasta el sol se pone triste Y ya no brillan las estrellas Y las ruedas se marchitan cuando te alejas de mí Vive la vida que es para ti Cultiva flores en tu jardín Nunca te sientes a descansar Porque verás lo que va a pasar Cuida tu vida, tu suertilla Si no tu amor se hace escapar Si ya encontraste a quien te ame ya Cuida por siempre tu felicidad